Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y bueno, pues ya por último tenemos lo que sería el desafío de desafiar a un personaje, en esta ocasión esta sería una misión legendaria. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Bueno, es bastante sencillo. Para esto te estaré dejando un mapa con el cual vas a poder ver todos los personajes con los cuales tú puedes ir a desafiar. ¿En qué consiste el desafío? Bueno, es bastante sencillo. Tú aceptas el desafío y básicamente tienes que combatir con el personaje que seleccionaste. Obviamente este se pone como en su forma agresiva y te empieza a disparar. Sin embargo, es bastante fácil de completar. Como puedes ver, aquí estoy con Condor, que es uno de los personajes los cuales te sirven para este desafío. Y como puedes ver, aquí te aparece Duelo, Desafío, Condor. Aquí obviamente va cambiando el nombre de cada uno de los personajes, así como también va cambiando el arma que te pueden dar y con la que van a pelear. Una vez que tú seleccionas y aceptas el desafío, luego luego te avienta para atrás y básicamente ya empiezas a pelear con lo que sería el personaje. La verdad es que son personajes que tienen bastante vida. Sin embargo, pues es bastante fácil de matarlos ya que no representan ningún desafío o complejidad extra. Como puedes ver, lo maté bastante sencillo. No es nada difícil eliminar a lo que serían estos personajes. Sin embargo, hay algunos que se pueden complicar un poco dependiendo del arma que elijas. Aquí Condor creo yo que es uno de los más fáciles, sin embargo, tal vez tú conozcas a otro o viste algún otro que te llamaba más la atención para poder hacer este desafío. Para la primera fase de este desafío legendario nos pide que nos enfrentemos a 5 personajes. Para la segunda a 10, para la tercera a 15, para la cuarta a 20 y para la última y más complicada a 25. Obviamente va aumentando de 5 en 5, así que pues no es nada complicado si lo vas haciendo poco a poco. Vas a necesitar bastantes partidas, eso sí, porque una vez que elimines al personaje, pues bueno, este desaparece. Así que vas a necesitar ir viendo dónde están todos o si puedes enfrentarte contra algunos en una sola partida.